¿Qué tal seguidores del canon? Bienvenidos a este nuevo video. Voy a extrañar un poco las video reacciones después de esto porque hoy vamos a ver el último capítulo de esta temporada de Boba Fett. No sabemos a ciencia cierta si van a ser dos temporadas, pero de mínimo ya estamos llegando al final de esta primera y después seguirá The Mandalorian 3 y más series. Todavía va a haber más series. A ver qué tal nos va con este episodio. Me parece que este sí se sabe que lo va a dirigir Robert Rodríguez. Y pues a ver, porque por ahí ya saben que estaban los rumores de esta foto, de este rencor de Boba Fett montando al rencor y pues también como que ya se había dejado entrever con esa pregunta que le hizo Boba Fett al entrenador, al machete. Estoy bastante nervioso, la verdad. Estoy emocionado, realmente ahora sí, muy emocionado. Entonces pues no queda más que esperar. Todavía estamos a dos minutitos y pues todos acá en el chat también andan algo nerviosos. Estuvimos ya como cuatro horas hablando de esto, entonces vamos a ver qué tal. No mal, el santuario todo despedazado. Estuvo bien triste, ¿no? Ya se dieron cuenta, ahí está Boba Fett. Boba Fett sí está trabajando. Se van a quedar ahí en las ruinas del santuario. Los yaguas robando. ¡Ay, ya están rápido! Chulada Kat Bane. Ahí está el perro alcalde con los Pyke. Lo convenció al Cobbant. Ellos los mataron. ¡Qué perros! Le echaron la culpa a los Nitto. Destruyeron a los dos por uno. Ya están peleando entre ellos también. El Kat Bane es el que va a sacarlo de ahí. En nombre del honor se llama este capítulo. ¿Luke? ¡Verdes! ¿Qué está haciendo un ex-wing aquí? Sí es Luke, ¿no? Se vi a Artudito. ¡Es Don Tomás, bro! No trae a nadie. ¿El Grogu solo? Hasta la señora pensaba que era un oficial y es el Grogu solo. Artud lo pilotó, sí. ¿Ya dijo una palabra, no? Es un nombre horrible. No sabía cómo se llamaba. Trae la armadura. ¡Eligió la armadura! Le van a dar gusanos de comer. O sea, oficialmente sigue siendo su primer alumno el Ben Solo. Grogu dijo que en él. Pobre Luke, ¿no? La Fennec tiene un punto, ¿no? O sea, es obvio que ellos iban a ver llegar a las tropas. Mientras que los demás, pues no. ¿Cómo sale y entra gente a Tatooine? Es un lugar muy cañón. El pobre Karzantan. El Karzantan lo mandaron con los Trandoshanos, ¿eh? Como si no se volviera loco viéndolos. Los Aqualish. Ahí tienen al mayordomo, no lo había visto. No contaban con Bane. Alguien quiere verlo, le dijeron al Boba. ¡No, baches! Este duelo, ¿cuánto tiempo lo hemos esperado? Ya decía yo que olía raro. Ya lo amenazó, ya. Se jodió a Poblo Libre. Y ya lo hizo enojar, güey. Ya le dijo que los Pyke mataron a todos los Tosken. No se ponga loco, bro. Bueno, ya tiene idea de que mataron a Cobbant. Fennec tiene razón. Que la Fennec sí está pensando. Este men ya está emperrado. Ya van varios que le dicen lo mismo, ¿no? De la edad. No creo que el Bane sea tan cobarde, ¿no? Como para dispararle ahorita ya. ¡Uf! ¡No manches! ¡Se los van a fusilar a todos! Perro, Sacualish y traicionaron al Boba. El Carzantan está solo. Y se le van a dejar ir a los cuchillazos al Carzantan, ¿eh? Pobres Gamorreano. Los van a tumbar al vacío, güey. Ya los tiraron a los Puerquitos, güey. Nunca querí sentir feo porque se murieron Gamorreano. Pues ya no tienen ventaja de ninguna forma. La única manera sería atacar el cerebro, ¿no? De la operación. Pobre Carzantan, no manches. No me digas que van a funarse al Carzantan. ¡Ay, cómo le quitaron el rifle, no manches! ¡No! Estos pobres sí están contra un chorro de Aqualición demasiados. Ahí va Fennec, ¿no? Se ven gritándoles que a dónde van y ya. Se lo funaron. Yo digo que ya voy a shippear a Fennec con ella ahora. Carzantan. Carzantan no está muerto, ¿no? Perros, Pyke, ahí van. Un lanzagranadas ese. No imagino a los Pyke usando armas, ¿no? Como que no tienen pinta de saber pelear. Nada más está el mando y él, no manches. Si el mando supiera que Grogu lo está buscando, sí le importaría. Se va a quedar con el... Va a ofrecer una alternativa el pan a este. Yo fui educado en Kursan. ¿Lo va a dejar negociar? No tengo ningún tipo de reparo por humillarme. ¿Qué habrá escrito? ¡Cabeza de cola! Obadía es el planeta natal de los Pyke. ¡Qué imbécil! No ofrece nada. Se los troleó el Boba, güey. ¡Ah, perro! Así fue una distracción. Perro Boba, me lo terminó. ¡Uf, no malos jetpacks, güey! ¿Cómo florecerán con los cadáveres de su pueblo? Los disparos son bien joyas, ¿no? Bien clásicos. Muy de episodio 1. La rodilla, usó la rodilla. No creo que Bane esté tan lejos, ¿no? ¡Pobre mando! Ya lo tumbaron al mando. Las aves silbantes. ¡No manches! Esos lo mataron 5 veces antes de tocar el piso. Ya valieron que eso. Ya están rodeados. ¡Uy, no manches! El de la cantina, así fue. Ese vehículo sale mucho en el episodio 4, así estacionado. Recuerden que en Star Wars siempre ganan los granjeros. Llevan la de triunfar. ¿Se murió? No manches, se murió el Coband, güey. Bueno, algo sí se está cumpliendo. Se murieron casi todos los moteros. Todavía queda la waifu. Bueno, sigue vivo el otro motero. Pensé que se había muerto. Todavía llegan y se estacionan, ¿no? Y se estacionan en la línea de fuego. ¡Karsantan! No, Karsantan, no te mueras, bro. ¿Cómo puede aguantar tantos disparos? Está bien macizo el Karsantan. Bueno, ya lo puso a salvo. Oye, ¿ese droide es de los juegos del Play 1 de Jedi Power Battle? ¿Se parece un montón? Son droide... Sí, sí, es igualito. Es igualito esa cosa del Jedi Power Battle. Hasta también tenía escudo y todo. Los Pykes sí traen buena tecnología, ¿eh? Ya les volaron su cochecito, bro. Son granjeros, no tienen pa' andar comprando naves. Ah, perro, aplicó la del Battlefront. ¿Vieron la de esquivar con el jetpack? ¿A poco no se pueden meter al escudo? ¿Ni el Darksaber? No mames, están hablando enfrente de él. Pobre mano, lo dejó ahí con las dos cosas. No mames, una de las naves sí se fue. Bueno, uno de los dos sí se fue contra la gente. No mames, el Karzantan ya van varias que está cerca de la muerte, ¿eh? No, Karzantan, ya no te ríes, Dios mío, bro. No te comprometas. No los pueden penetrar ni así ni caminando. ¡No mames! ¿Por qué está ahí la añora con el Grogu? Que no mames, neta, ¿no oyeron todas las explosiones y todo eso? Y ahí lleva al Grogu abajo de la cobijita. ¡No me toman un martillazo! Y estos pobres ya hasta los van correteando los Spike, ya no solo es el robot. El único que está peleando es el Karzantan, güey. Ah, bueno, también el de la cantina. ¡No manches! Lo bueno es que los muros de arena aguantan, bro. Los rifles y cladores son los que usaban los granjeros... ...cayenta twin. Son los que tenían munición, este... ...pandido no, eran láser. Creo que ahorita sí ya son láser. Ahí su pistola, nerds, la morra, bro. ¿Cómo va a pelear con eso? ¡No manches! ¡Qué bonito, güey! ¡Qué mal momento para estar juntos! La frase de Hatch solo, güey. ¡Ya se les compuso su droide! ¡El Grogu, güey! ¡Ajárralo! La ñora se cayó de cara, bro. Pobre pelimoto, güey. Cayó de cara. Creo que hasta se voló un diente. ¡No manches! Están ardiendo los perros ojos, güey. Chulada de rencor. Al puro estilo Godzilla apareció, güey. Nada más se veía la espaldita. ¡No manches! Aguanta hasta los trancazos del rencor esa cosa. Ah, es que echó todo el escudo para adelante, ¿no? Ya tiene vulnerable lo de atrás. ¡Ya se metió! ¡Cámara mando ya rompe! ¡Oh! Le dieron en su pechito. ¡Sí se voló un diente en la pelimoto! ¡Qué va a ser el Grogu! ¡Oh! Le arrancó un pistón. ¡Oh, Dios mío! Lo que te iba a decir, el rencor que ya se murió. ¡Oye, el rencor! No ha aparecido ni Fennec ni Cat Bane. Pero están en el techo las waifus. Como el Luke, ¿no? Yo mato ratas. Y mira, destruyó la estrella de la muerte. ¡Oh, el rencor! ¡Qué chulada ese rencor! Yo creo que con esto ya lo van a respetar, ¿no? Cada cuánto se ve alguien montando un rencor. ¡Perro droide! ¡Oh, su bracito! ¡No, no, 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 no! ¡No manches, no manches! Que vamos a perder al rencor tan... ¡No manches! Le voló la placa del pecho. Ya no tiene una torreta. El mando está ahí cargando al Grogu. En plena balacera. Ahí sigue ese perro. Ya agarró el Ige, ¿eh? Ya agarró el Ige. Quiero que ese rencor se coma a alguien. ¡Se lo subió para que lo matara! Gracias, ya. Se comió a alguien. Si me miras que pisa a Kat Bain y lo mate y ya. Kat Bain no... No creo que venga así nada más, ¿eh? No creo que Kat Bain venga así a solas. ¡No manches, boba, te caíste, bro! ¡Ha ido manches! Nada más por eso se fue el rencor. Pero mira el Kat Bain bien decente lo dejó recuperar su arma. Estuvo medio... Estuvo medio piñata eso, ¿no? Perro pelea de lanzallamas. ¡No manches, boba! Ya le metieron otro. ¡Oh! ¡No! ¡Vein, no! Al final del día lo salvaron los Tusken. Si no hubiera tenido al Gaffi estaría muerto. ¡No manches! Se nos fue el Bain. Ahora anda un rencor suelto en la ciudad. Tiene un Speeder ahí en la mano. ¡No manches, no lo plomé! No se han... Pues sí, baboso. Miren, a la King Kong va para arriba de lo más alto. ¡No manches! Lo único que... Lo único que quedó de la Razor Crest. Pobre rencor. ¡Pobre mando! ¡Tú viejo! ¡No manches! ¡No me digas que lo van a matar, güey! ¡Ay! ¡Se esconden atrás de una mesa, güey! Con la fuerza pueden calmar animales, ¿no? Es el poder más conocido de los Jedi. Uno ya ve a la gente quejándose de esto, ¿no? ¡No, bro! ¿Cómo vos durmió el rencor? Como si no lo hubiéramos visto nunca, bro. El mando se iba a decir... ¿Qué carajos, no? Es más fuerte de lo que pensaba. Pues no manches, pobre rencor. Lo balasearon. ¿Cómo no iba a ponerse violento? Se durmió junto al rencor, güey. Ahí están los Pyke, ¿no? La mitad de mis... Ahí está Fennec. ¿Desde dónde los balaseó? Ahurcó al Alcaldi. ¿Y es Fennec? ¿A poco Fennec tiene tanto fuerza para levantar un marciano, güey? Un hitoriano. Sí, sí tiene. Bueno, Fennec se quedó con el plan que ella dijo, ¿no? De matar a todas las fuerzas Pyke de líderes. Yo creo que después de verlo montar un rencor ya... Uf, un Meilurongot. Hay un capítulo de Rebels que lo explica, bro. Al Karzantan ahí anda. No, vaya, está bien amolado el Karzantan y no se fue al Bacta. Se quedó el Droize también, ese conejo. Oh, no va el mando. Se iba Grogu ahí en su nabu, güey. Me faltó una sola cosa, bro. El Alba Escarlata. Eso me faltó. Ah, dice Boba Fett. La rola nunca le había puesto atención. Solo tengo una gran queja. ¿Qué carajos con Kat Bane espantando al rencor con el lanzallamas? ¿Qué fue eso? De ahí en fuera creo que estuvo genial. Eso sí estuvo muy chafo, ¿no? O sea, como que nada más fue para forzar el duelo. De ahí en fuera bien. Pero sí fue como para forzar el duelo. O sea, fue muy obligado ese duelo. Porque aparte yo pensé que Kat Bane iba a traer un plano o algo por lo que no se había parecido, ¿no? Los diálogos estuvieron chulos. Creo que se salva mucho por los diálogos. De cómo le menciona hasta Jengo Fett. Que no entiende qué está haciendo ahí, ¿no? Estoy esperando a que acaben los créditos, ¿eh? Oye, pero qué malpex que si se muriera a Cobb Band, ¿no? ¿Y a quién metieron al Bacta? Ahí viene la escena, viene. Es Cobb Band. Ok, y olviden todo lo que dije. Cobb Band sigue vivo. Quedé. Qué bueno, me da gusto. Me da gusto que Cobb Band siga vivo. El Alba Escarlata sí hubiera estado muy joya. Y esto ya planteó el esquema para continuar este... Te Mandalorian, ¿no? O sea, ya está justito ahí. Ya está justito ahí. Qué bueno que no se quedó Grogu con Luke. Creo que también se veía venir un poco, pero a la vez sí lo dudaba. O sea, sí dudaba que realmente no se fuera a quedar con Luke. Pero al fin se respetó algo, ¿no? Cuidado que los cómics de Rise of Kylo Ren claramente dicen que Kylo Ren es el primer aprendiz de Luke. Entonces, pues Grogu contradiciría eso, ¿no? Entonces, qué bueno que sí quedó acá. Pues sí, solo fue esa queja, lo de Cad Bane. El duelo me pareció bien. Estuvo bastante bien. Yo pensé incluso que iban a matar a Cad Bane esta Fennec. Porque como no había aparecido Fennec, dije ahorita le voy a disparar de lejos. Y eso iba a estar bastante chafa, ¿no? Porque le ganaron en ventaja. Me duele un poco que Bane esté muerto. La verdad es que sí creo que acaba de aparecer en live action y muere. Pero bueno, Bane vivió una vida muy larga y no sé por qué nunca dejó de trabajar. O sea, yo creo que ya tenía el dinero suficiente como para retirarse. Pero él siguió trabajando, ¿no? Y estuvo bien su muerte, sí. Me gustó. De hecho, me gustó más que la muerte que originalmente tenía, ¿no? Que nada más era en ese duelo un balazo. Y de hecho, en el duelo original, los dos se pegaban un balazo. Solo que Boba Fett sobrevivía por la armadura. Y Bane, pues, le daban en la cabeza. Pues bueno, acabamos, banda. Acabamos estas reacciones con este episodio. Estuvo bastante bien. Pero sí hay unas cosillas medio raras que ya diremos en la review, ¿no? Espero que la vean mañana, la review de este capítulo. Pero, pues, en general, me voy feliz de esta serie. Estuvo muy chula. Y, pues, a ver, ahorita el proyecto más cercano, pues, es que viene el Skywalker Saga de Lego. Ese es un videojuego, lo vamos a estar transmitiendo. Viene supuestamente para mayo la de Obi-Wan. Todavía son rumores. No hay fechas claras de The Bad Batch, pero ya está confirmado que sale este año. Y supuestamente a finales saldría la de Andor. Entonces, estamos atascados este año de contenido de Star Wars. Y, pues, a ver qué tal nos va con esto, ¿no? Pues muchísimas gracias. Despídanse todos acá del YouTube. Todos vayan despidiéndose de Bye Bye YouTube. Muchísimas gracias por acompañarme. Creo que rompimos récord para hacer las 3 de la mañana. Somos casi 500 personas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos los que me acompañaron el día de hoy. Y, pues, hoy para que salgan en el video, ¿no? También muchas gracias a los que se suscribieron el día de hoy. Los que dieron subs y eso acá en Twitch. Vamos a seguir, pues, hablando de Star Wars. Todo lo que queda del año. No se preocupen por eso. Por ahí tengo unos videos planeados. Muchísimas gracias. No se olviden dejar su like. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!